Bueno, comenzó en el año 71. En el año 71, 72, 73, 74, 75, así hasta el año 79. Hubo muchísimas damas, hasta un número de 40, que nos representaron al barrio. Solo en el año 79 nos representaron en las fiestas de Barbastro, que fue cuando comenzó. Esto siempre con la información que tenemos, claro está. Si alguna de vosotras en algún momento nos podéis decir algo de cómo eran esas fiestas, pues nos gustaría que lo hicierais. Como decía, esto comenzó en el año 71 y durante ese año había una reina mayor y damas de honor. Así fue hasta el año 75. En el año 76 ya se comenzó con las damas infantiles y mayores. En el año 77, con unos pequeños problemas que no se estuvieron a punto de no hacerse fiestas, y un grupo de cinco o seis personas lo cogió. Solo hubo damas de honor infantiles. Y ya en el año 78 ya se volvió a hacer lo que eran damas infantiles y damas mayores. Como he dicho antes, ya llegó el año 79, cuando las damas de este barrio, la reina infantil y la reina mayor, nos representaban en las fiestas de Barbastro. Con ellas había unas damas de honor que las acompañaban. Esto costaba de una reina y cuatro damas de honor. Ya lo he dicho antes, esto es la información que tenemos en los programas que se han ido perdiendo durante los años y nos faltan muchas partes. Luego ya pasaremos a hablar en detalle de aquellas cosas que durante esos años ocurrieron con vosotras. Y sobre todo agradeceros primero que estéis aquí y que hayáis aceptado la invitación de la nueva comisión de fiestas a venir. Y que espero que durante este día lo paséis muy bien. Y que recordéis todo lo que vivisteis durante aquellos años, que supongo que serán vivencias bastante importantes, conociendo cómo viven las damas de estos años, las fiestas de Barbastro. Espero que me podáis compartir con nosotros, conmigo, algunas de aquellas vivencias. No sé, sobre todo aquellas que lo empezasteis todo en el año 71, de las que todos estamos muy orgullosos. Y que, bueno, nos gustaría que nos contarais cómo funcionó, cómo fue, cómo iba todo durante esos años. Bueno, ahora vamos a pasar a otra pequeña actuación de Miguel Ángel, que nos va a seguir recordando aquellos años 70, aquellos maravillosos 70, que algunos no vivimos, yo no. Y que muchos de los que estáis aquí sí y que supongo que os gustará recordar. Ahora Miguel Ángel nos va a cantar a Fran Sinatra con New York, New York y a Nino Bravo, Te Quiero. Un fuerte aplauso para Miguel Ángel. Bueno, después de estas palabras vamos a seguir cantando por aquí un rato y aportando todo lo que se pueda al barrio San José. ¿Le damos? ¿Sí? Vamos allá. Venga, esas palmas, vamos, venga. Vámonos allá. Vámonos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!